pues mis amigos nos encontramos en otro vídeo más con su amigo los cobija el tamar pero ahora de vamos a prepararnos unos ricos guachinangos mis amigos no he entrado a la pesca este me puse malito cuatro días tuve con unos fuertes dolores en la cintura y me tocó de ir con varios médicos mis amigos pero gracias a dios aquí estoy no se me quita total el dolor pero bueno ya es menos que como al principio pero aquí pierde el que se agüita y aquí no se acaba hasta que se termina así que estamos aquí vamos a hacernos unos guachinangos doraditos unos guachinangos que sacó mi hermano el día de anoche él si se juega la pesca y sacó aunque sea guachinangos para comer hubo no hubo pesca me comenta él que estuvo muy difícil la pesca pero por lo menos trajo unos guachinangos y son los que nos vamos a ahora sí que adorar compartirlo con ustedes pero antes de empezar a hacer la ensalada porque mi hermano va a ser el chef como en todos los vídeos es el que cocina y yo nada más oro pero él es el que se prepara la salsita y ahora sí va a haber salsa de molca gente mi hermanito pero porque no debe de faltar pero antes de empezar vamos a mandar unos saludos mi hermano vamos a mandar un saludo para josé luis cárdenas y su hijo y sus hijos anamaría y berta y el coruco de los ramos sinaloa te mandamos saludos primazos a toda tu linda familia abrazos y muchas bendiciones otro saludo más para jesús arenas hasta hermosillo sonora y tan saludito privada que andamos echándole ganas aquí pierde el que se agüita primo otro saludo más para erasmo aguilar de petacalco guerrero primazos te mandamos saludos que vecinos nomás unos cuantos kilómetros carnal y ya llegamos a petacalco saludo privado hasta bonito petacalco otro saludo más para luis ángel reyes boca atentamente del compa guisman de tijuana te mandan saludos primazos y un fuerte abrazo también nosotros le mandamos hasta hermosísimo tijuana carnal otro saludo más para el peteto de la virocha de nayarita mandamos saludos otra vez carnalito ahí estamos echándole ganas a la pesca así es esto mi hermano como bien nos has comentado en los últimos vídeos a veces en la pesca da mucho y a veces que no te da nada mi hermano y hay que hacerle así en la pesca carnalito hay que seguir en el ruedo lo más importante carnal hay que seguir yendo así es mi hermano lo importante es seguir yendo vamos a mandar otro saludo más para tony garcía y su esposa yaqueline caballeros hasta miami floridas estados unidos primazo te mando un fuerte abrazo a ti a tu linda familia él es conocido a mi hermano de aquí de lázaro cárdenas michoacán carnalito pues estoy yo en el mismo kinder donde estudié yo también y nos conocemos todos primazos gracias por haberse comunicado con nosotros gracias por preocuparse este por mi salud muchas gracias antemano este mandamos también bendiciones para allá mi hermanito otro saludo más para miguel ángel hasta dalas texas ese va este saludito carnalito sigan compartiendo los vídeos dejando su like ahí haga sus comentarios mis amigos que nosotros atendemos todos los comentarios a mi hermano ya se nos habían juntado los saludos otra vez mi hermano pero lo bueno que los vamos a dar todos por mientras que se está asando los jitomates y los chiles ya suena otro saludo más para carlos romero y leonel romero hasta mazatlán te mandamos saludos primazo a ti hermano gracias por el apoyo que nos das de ver los vídeos compártelo siguen compartiendo los vídeos otro saludo más para para el guatuzzi de veracruz otro saludo se basta ver a cruz mi hermano para el famosísimo guatuzzi te mandamos saludos primazo y un fuerte abrazo también a carnalito otro saludo más para carlos garcía el mazatleco gracias carnalito por contestar y darnos hacernos sus comentarios te mandamos saludos y un fuerte abrazo de parte de tus amigos los cobija altamán primeramente dios por allá vamos a andar con usted para que nos lleve a hacer esas lindas pescas que usted hace para allá para mazatlán sinaloa carnalito todo eso vamos a andar y que era mi paisano por eso vamos a andar bueno mis amigos hay que darle a la a la fandanga y vamos a para freír y bueno cuánto poco puede que en la falda de unos cuantos bonito tan platillero y bueno le eché agua salada quedaron como roncos y bueno pero y y y y y y y y y bien doradito pero ahora si vamos a hacer una salsa de molcajete ahora si trajiste la licuadora de piedra me traje la licuadora que me mandaron de Ale, Oaxaca ahí la vamos a ocupar y la vamos a enseñar esa licuadora que nos mandaron con mucho cariño nuestros amigos de Oaxaca por cierto un fuerte abrazo a toda nuestra gente hermosa que se dedica a la pesca allá en el estado de Oaxaca de las costas oaxaqueñas un saludo y un abrazo enorme para toda la frotilla pesquera en el mar así es un huesino bien bueno bueno ya van a quedarlo bien y y ¡Suscríbete al canal! 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 una salsita matajada en una licuadora nueva, la estamos estrenando mis amigos esta es su primera usada, la estamos estrenando esta licuadora mira mis amigos, esta humildemente ahora si, ¿ya la viste carnalito? ya me dito carnal, ya me dito vamos a hacer lo perfecto vamos a botanear carnal esperaba que se despeje solito, el solito se despeja todavía está bien doradito pero mientras ahí está la ensalada y la salsita mi hermano, en el bocaje de nuevo este es el suyo, este es el suyo eso, no me lo voy a ir de una mesa carnalito viene lo mero bueno eso mira, eh que lo vamos a ocurrir carnalito del mar al paladar viejo un doradito carnalito ahí está carnalito empieza la preparada ay mi hermanito lo voy a echar más échale más ya hace hambre carnal mira a ver que problema carga la tripa gorda con la delgadita mira canalito que bolada de salsa canal hay que le comenten comentenle mis amigos déjen sus comentarios un salsita así amartazada en un molcajete nuevo mira lo mato y con salsita así ay mi hermano yo le voy a echar el limón primo ay 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 como quedó mi hermano como quedó mi hermano como quedó mi hermanito como le sale mayonesa porque la mayonesa no le debe de faltar mi hermano la salsa mi hermano yo lo que quiero probar es primero la salsa ay 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 hasta humo le sale el pescado de los canines que está acá hermano bueno y pico salieron bravo los chiles yo digo que una comida sin salsa en molcajete no es comida carnalito no le debe de faltar no? sabe de que sabrosa salió la salsa y huele carnal que sabrosa huele 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 la técnica carnal de esa salsita moncajete poner asar los chiles carnalito bien quemaditos junto con la cebollita carnal todo lo que es y tomate cebolla y los chiles carnalito que sabrosa está la salsa mi hermano que comidón dimos ay mi hermano hasta el dolor de cintura se me quitó de lo lleno oh mis amigos que botanón nos reventamos aquí en la isla de Dubai con mi hermanito este precioso día mi hermano y compartiendo un poquito de nuestras vidas carnalito nos estábamos acordando de los tiempos aquello carnalito cuando recién empezamos a la pesca cuando recién empezamos a la pesca mis amigos y todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí mis amigos ah carnalito si carnalito pues así vamos a despedir otro video más mis amigos tus amigos los cobijan altamar bien llenos conmigo bien comido gracias a dios carnalito donde hiciste moncajete carnal en una licuadora la estrenada de tu moncajete carnal enviado desde Oaxaca así es mis amigos ahorita no sabemos mis amigos cuando vayamos a entrar a la pesca pero ya vamos a ver ah carnal que estén al pendiente exacto que estén al pendiente ahí de los videos mis amigos por qué porque no hay carnal necesitamos buscar otras opciones ya vimos que fuimos a atender con barrilete dio poco resultado no el que esperábamos este ya habíamos ido a atender con calamar también y no nos dio resultado carnalito y tendimos en la noche tendimos en la madrugada con una ajá con una esperanza de capturar algo y tampoco no nos dio resultado ahorita pues vamos a improvisar no sabemos a lo que nos vayamos a enfrentar mientras yo también voy a estar reposando un rato mi carnal para ver si se me controla aún más el dolor de la cintura carnalito carnalito y así es esto mis amigos no se les olvide suscribirse a la página comenten déjenos un like nos vemos hasta otro próximo video bendiciones